Música Hola queridos hermanos, buenos días. Hoy también la liturgia nos invita a recordar a San Isidro Labrador, fue junto con su esposa María quienes se dedicaron con mucho empeño a las tareas del campo, por eso es el patrono de los trabajadores del campo del Labrador. Sería como el nuestro Wenceslao de aquí de La Rioja, él nació en San Isidro a las afueras de Madrid, allá por el año 1083 aproximadamente, fue que se lo recuerda. Así que en este día vamos a pedirle también por todos los trabajadores del campo, para que a ejemplo de San Isidro, quien fue no solo un buen trabajador y honesto como se lo reconocía, sino también de mucha y profunda oración y contemplación. Así que en este día también en nuestra comunidad estamos celebrando el segundo día de novena en honor al Espíritu Santo. Esta tarde en la misa vamos a celebrar en esta novena y vamos a orar por los enfermos y afligidos, en lo cual en este día queremos pedirle también al Señor con la bendición del óleo con bálsamo, por la salud de tantos enfermos y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Así que ya en las vísperas de la ascensión del Señor, la liturgia nos va indicando que esta situación de despedida del Señor, esta situación que ya se hace como más notoria. Vamos al capítulo 16, del 20 al 23 y dice, les aseguro que ustedes van a llorar, se van a alimentar, el mundo en cambio se alegrará. ¿Por qué se va a alegrar el mundo? Claro, porque digamos, aquel que lo reprendía, aquel que quería rechazar las leyes de este mundo, ya iba a desaparecer, ya no iba a estar. Entonces por eso creían que el mundo se iba a alegrar por eso, porque ya dejaba de estar. Sin embargo, inmediatamente dice, ustedes van a estar tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Esa tristeza, muchas veces, a cuántos de nosotros nos ha tocado vivir momentos dolorosos, tristes, de mucha angustia, pero cuando vemos la luz que el Señor nos regala, esa posibilidad de ver con más claridad las cosas que nos toca atravesar como un momento de crecimiento, de maduración en la fe, por cierto, luego se convierte en gozo. Es como la mujer cuando va a dar a luz, dice el Señor, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. Esa misma comparación, ¿no? También ustedes ahora están tristes, pero yo los volvería a ver y tendrán una alegría que nadie se los podrá quitar. En aquel día no me harán más preguntas. Qué hermoso es saber entonces que el Señor no nos abandona totalmente, siempre va a estar. Y por eso es que estamos celebrando esta novena porque es una manera que el Señor siempre nos va a estar presente a través del intercesor, el paráclito, el defensor, nuestro abogado. Que Dios te cuide y te proteja y que el Espíritu Santo en estos días te sostenga de una manera particular. Y el Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.